Hola, yo soy Flor de Cinta y voy a hablar de los últimos libros que he leído. Bueno, si para algo está sirviendo esta cuarentena, al menos, pues es para acabar los libros que estaba leyendo y para empezar, algunos que tenía pendientes, porque tenía acumulados un montón desde hace un montón de tiempo y después no había podido ponerme con ellos. La verdad es que estaba teniendo un ritmo de lectura muy lento, no leí el año pasado todo lo que quise, como habéis podido ver en mi top 10. Entonces, bueno, por lo menos para esto me está sirviendo. El objetivo es acabarse con todos los pendientes que tengo cuando se acabe la cuarentena, que no sabemos cuándo será aún, pero bueno, ese es el objetivo y a partir de ahí, pues cargar nuevos y traer nuevo contenido al canal. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que han sido los últimos tres libros. Uno lo empecé antes de la cuarentena y los otros dos los he leído durante. Es muy extraño que me gusten tres libros seguidos. Normalmente cuando leo tres libros del tirón, como me ha sucedido, pues hay alguno que no me acaba de encajar, pero se han unido los astros y estos tres libros que os traigo hoy me han gustado mucho. Entonces, pues nada, si os queréis apuntar alguno, yo encantadísima. No son libros para animar, no son libros para... ¿Cómo puedes despejarte en esta cuarentena? Porque no están hechos para eso y ahora cuando explique de qué va cada uno, pues lo entenderéis. Pero me han resultado muy interesantes, me han gustado mucho y alguno de ellos seguramente acabe en mi top 10 este año. Y si queréis ampliar la información, estoy subiendo la opinión un poco más extensa en el blog, que supongo que durante esta semana y la siguiente más o menos estará subido. En el colo bajo ya lo tenéis y lo dejaré abajo. Voy a ir hablando de ellos por orden. El primero que leí fue El colgajo de Philip Lansson. Básicamente este libro lo empecé bastante antes de la cuarentena, pero no sé por qué se me fue como atascando el proyecto de leer este libro. Yo creo que es porque tiene mucha introspección, da muchas vueltas al mismo tema, es muy descriptivo y entre unas cosas y otras como que me costaba cogerlo, ¿no? Y además cuando lo cogí a veces también lo tenía que soltar y dejar como unos días de descanso la mente porque es un poco duro. El colgajo nos cuenta básicamente la historia de Philip Lansson, que es el autor, que es un periodista de los que acabaron heridos en el atentado de Jacques Lietteau de 2015. Es un libro duro porque nos relata la historia más o menos de los días anteriores, del atentado, justo el atentado, o sea, con todo detalle, y luego los meses posteriores de su ingreso en el hospital. Entonces, digamos que comprime todo lo que sería su vida en esos instantes porque también nos hace entender desde el principio del libro que él ya no es el mismo que era antes del atentado, o sea, que su vida ha cambiado completamente y ya no se considera el mismo por todas las razones y por todo lo que ha construido hasta ese momento y que de repente se ha derrumbado, ¿no? después de eso. Es un libro duro, no tanto por lo que cuenta, porque sí que es verdad que el momento del atentado lo describe bastante bien, supongo también porque está haciendo un esfuerzo de memoria, porque es una cosa que nos dice que le cuesta muchísimo recuperar pedazos de esos momentos y como que ha ido recomponiéndolos a base de las personas que estaban allí, porque lo normal a lo mejor en un momento de shock es olvidar y que tus recuerdos tengan partes borrosas o tengan partes opacas incluso para que no te generas esa ansiedad que a lo mejor podía generarte y es lo que le pasaba a Lansón. Entonces, claro, es todo el tiempo una especie de memoria para él, memoria para ti, reflexión interna constante, parece que incluso el libro a veces está escrito más para él que para ti. Lo que hace muy bien este libro es crearte un ambiente, crearte un mico mundo como en una burbuja, porque él mismo lo dice, que cuando entra al hospital y lleva meses allí y le tiene que hacer una cirugía tras otra, pues él empieza a crear su propio ecosistema de vale, yo voy a esta planta por esto, como que empieza a darle un sentido a todo, supongo también ligado con el tema de que a partir de un hecho que no tiene sentido, como es un atentado con gente que no tiene nada que ver contigo, etc., como que él intenta darle sentido a los días anteriores, intenta darle sentido a ese atentado e intenta darle sentido a todo el transcurso del hospital. Entonces, él mismo se sorprende incluso cuando empieza a entender por qué le hacen una cirugía y no otra, a entender el lenguaje médico, y digamos que intenta a partir de ese momento construirle un sentido a las cosas, que es lo que yo veo y que me parece muy interesante. Entonces, cuando acabas el libro, te quedas como necesito estar otra vez en el hospital, necesito que me cuente qué siente, porque es súper personal, la manera de estar escrito, la manera de expresarse él, de hacerse casi como un amigo tuyo, porque tiene una manera de hablar particular, tiene una manera de pensar, de darle vueltas a las cosas, te junta las referencias literarias o musicales o artísticas del teatro que fue, te lo junta con el atentado, después te lo junta con una persona que ha venido a visitarla, y digamos que todo eso en una página. Entonces, yo en estos momentos sí que he encontrado muy fascinante, y además se nota que tiene ese puntito periodístico de quererlo hacer casi como una crónica, de voy a buscar a los... Él lo explica. Voy a buscar a mi madre, voy a buscar a mi hermana y que me cuente cómo vivió esto, y entonces yo a partir de ahí hago la reconstrucción, y eso es muy interesante. O sea, la intención de este libro no es hacer a llorar el lector, aunque alguna vez en la lectura me ha pasado, sino que lo hace de un tono a veces tan irónico, de bromear del tema, y a veces intenso, pero no llega al punto de ser triste, que es muy curioso cómo transmite el autor. Si os interesa o si os ha llamado la atención, lo mejor es leerlo, porque por mucho que yo aquí explique lo que sí o lo que no, el hecho es el que es, pero la manera de narrarlo, de vivirlo, de expresarlo del autor, pues me ha gustado muchísimo. El segundo libro que he leído ha sido el de El adversario de Emmanuel Carrer, otro autor francés, así que también le tenía muchísimas ganas, la verdad, porque es lo típico que vas viendo cómo va ganando premios, o cómo va tal evento, y dices, tengo que leerlo, pero hasta que no pasa un tiempo no acabas haciéndolo. Este me lo compré más o menos al mismo tiempo que El colgajo, allá por finales del año pasado, y básicamente me ha resultado muy interesante, porque también es un libro basado en hechos reales, y que es muy diferente a todo lo que había leído hasta este momento. Básicamente, El adversario nos cuenta la historia de un hombre que se había inventado completamente su vida. Había contado que era un médico de la Organización Mundial de la Salud, había estafado a su familia, había estafado a sus padres y había estafado a todo el mundo, intentando construir y mantener esa mentira que se había ido enredando cada vez más. Acaba asesinando a su mujer, a sus padres y a sus hijos. Esto es una historia real. Y a Emmanuel Carrer le interesa muchísimo, entonces comienza a indagar sobre el caso, y se pone en contacto con Jacques-Laure Gaumann, que es el asesino. El asesino le dice que no quiere hablar en ningún libro sobre su caso, y que de momento no le interesa la propuesta de que sirva de testigo para el libro. Pasa un tiempo, lo que hace Carrer es escribir otro libro de algo parecido, o de un asesino parecido, pero que no tuviese vinculación directa con el caso. Entonces al tiempo se pone en contacto, otra vez Gaumann con Carrer, y básicamente le dice que ahora sí que puede hablar, porque ha pasado el juicio y tal, y le gustaría contar la historia. Entonces, básicamente esto también nos lo cuenta al principio del libro, todo ese trabajo quizás periodístico detrás del libro. Lo interesante de este libro no es el relato en sí de que te cuente un asesinato, porque al final lees cualquier noticia o lees cualquier reportaje del caso, y más o menos ya te enteras de lo que pasa, sino que lo que quiere Carrer es indagar y ver qué hay detrás de todo, ver qué hay detrás de esa espiral de mentiras, ver exactamente la psique del asesino, cómo ha funcionado e intentar darle un porqué. Yo lo que veo más interesante y lo que más me ha gustado del libro es que todo el tiempo, tú sabes lo que ya ha pasado, o sea, desde la primera página te dicen, vale, ha asesinado a sus padres, a sus hijos y a su mujer, quiero decirte, no hay un final en el cual no pase eso, ya sabes el final de todo el caso. Pero lo que te empuja a seguir, y por eso es un libro que engancha y que me ha mantenido atrapadísima mientras lo estaba leyendo, lo que te interesa a ti es saber por qué, es saber qué versión tiene él sobre lo que ha hecho, y es lo que te mantiene hasta el final ahí, por qué, por qué, por qué, estás ahí buscando las razones, porque tu parte racional te dice, vale, ante esta masacre, porque es una masacre que aparece en la primera página, qué razones hay, porque no puede ser que no haya ninguna razón. Y entonces es todo este tiempo esta reconstrucción que intenta hacer Carrer, incluso dando en cierta manera la versión del asesino que se contradice todo el tiempo entre la realidad y entre la versión de él. El lector es básicamente el autor metiéndote directamente en la mente del asesino, en la reconstrucción de todo lo que estaba pasando, y entonces tú mismo, el lector se ve como inmerso en esa espiral que va creando de mentiras, porque el asesino comienza diciendo que ha aprobado un examen, cuando en realidad es mentira, para no decepcionar, digamos, a sus padres, entonces tiene que fingir que se ha vuelto a hacer la matrícula del año que viene, y entonces tiene que fingir que se ha graduado de medicina, y entonces va construyendo poco a poco una vida que es completamente falsa, hasta llegar a engañar a su mujer, a sus padres, a sus hijos, de todo, y entonces te va creando como una máscara que no es en absoluto él, y de ahí pues un poco la portada que hace alusión a la realidad o no realidad, un poco representando a Magritte, ¿no? Y me parece muy interesante porque te estás todo el tiempo preguntando qué es lo real, qué no es lo real, qué es lo que me está engañando, y hasta qué punto, cómo puede salir esta persona de esta espiral de mentiras que ha creado. Entonces es eso, básicamente. Yo lo recomiendo mucho, porque es un libro que además es súper corto, se lee enseguida, y aún así tiene mucho, mucho contenido para poder sacar, y se hace muy interesante, y te das cuenta de que todas sus mentiras son una especie de instinto de esconder sus fracasos. Y me parece curioso porque también hay ciertas partes, al principio del libro, en las cuales los vecinos decían, pues parecía buen padre, pues parecía buen marido. Y te das cuenta de lo surrealista o de lo absurdo que es que alguien de fuera, o un vecino, diga, mira, pues parecía buena persona, ¿no? No tiene pinta de que hubiera matado a su mujer o a sus hijos, o sea, como lo inexplicable, ¿no? Cuando en realidad, la fachada que puede llegar a llevar una persona, y en este caso es así, la fachada que puede llegar a llevar una persona es enorme, para no mostrar justamente su realidad, y la realidad de este hombre era monstruosa. Entonces ha sido, vamos, una experiencia de lectura muy muy diferente a la que había tenido hasta ahora, porque también dices, es que ha pasado, es que es así, es que lo está contando el asesino. Y es estremecedor todo el tiempo. Y mi tercer y último libro de este Rosman de lecturas, como no podría ser de otra manera, es La peste de Albert Camus. Si habéis visto mi top 10 de lecturas de este año, bueno, del año pasado, habéis visto que El extranjero, vamos, se situó enseguida como uno de mis favoritos. Y tenía muchas ganas de leer a este autor más, y creo que no hay mejor momento para poder leer La peste. No sé si a vosotros os está pasando, pero yo en esta cuarentena estoy teniendo como dos yos, dos alter egos, o dos fases, como muy diferenciadas. Esta es la fase de, no quiero saber nada de lo que está pasando, no quiero... Si antes miraba las noticias tres veces al día, ahora no quiero mirar absolutamente nada, ahora quiero evadirme, quiero mirar una serie que no tenga nada que ver con lo que está pasando, y básicamente no generarme un sufrimiento innecesario. Y luego está la parte, que surge también, que es, voy a revolcarme en el sufrimiento generalizado, en esa especie de tristeza que todos sentimos, ¿no? Entonces, este libro va muy bien para lo segundo, porque básicamente es un relato de lo que está pasando, o sea, es que no hay más. Es un libro que cuenta cosas, tiene reflexiones, narra sentimientos, narra... Tiene una introspección también de los personajes, muy vinculada a lo que está pasando, y yo creo que a veces también a mí me hace falta, por lo menos, leer un libro y sentirme comprendida. Leer un libro y decir, vale, me está pasando lo mismo que describe este libro, y no a modo de autoayuda, y no a modo de necesito sentirme comprendida por un autor, no, sino simplemente comprender lo que está pasando, también leyendo cosas que ya estaban escritas, porque este libro, si mal lo recuerdo, es de 1940 y algo, cual estoy diciendo mal, pero bueno, 1947. Explica en gran medida los sentimientos que estamos teniendo todos, el sentimiento de aislamiento, de soledad, de desesperanza en ciertos momentos, porque está narrado desde el punto de vista de un médico, no puedo decir más, pues tiene ese punto. La peste básicamente nos cuenta la historia de un médico, aunque hay diversos personajes que se van intercambiando entre sí, creo que al principio empezaba a hablar un periodista, de la ciudad Dora, que es invadida por una peste, que se creía extinguida, pero que al final ha surgido, ha vuelto a surgir. ¿Qué pasa? Que en la ciudad de repente estaban viendo como los porteros tenían que estar echando constantemente a ratas muertas de los pasillos, como de repente empezaban a salir durante días ratas de las alcantarillas, algunas con sangre, algunas que no habían muerto de muerte natural, podríamos decir, y entonces la gente se empieza a preguntar qué está pasando, y dicen pues el mal de las ratas y no sé qué y tal, pero pasando un poco. Y entonces claro, nos cuenta la perspectiva de un médico que va visitando algunas casas y se va dando cuenta de que hay unos síntomas que se repiten en casi todos los pacientes y que son muy similares a los de la peste. Entonces claro, la gente incrédula dice, no, es que la peste ya se ha extinguido, si ya no hay peste, y en Europa tampoco, y tal y cual, y eso. Porque estamos hablando de que está inspirado más o menos a principios del siglo XX. Entonces, digamos que se va estirando la cosa, y los médicos tienen mucho miedo a decir que es la peste, y los médicos tienen mucha reticencia a ir avisando a la gente y de decir que no salgan, y entonces ahí ya se decreta cerrar la ciudad, nadie puede salir, nadie puede entrar, no como aquí que a lo mejor los que estaban fuera han podido entrar a España, no. Aquí ha sido cierre completo, nadie sale, nadie entra, y quien se ha quedado aquí por casualidad, aquí se queda, y cierra completamente la ciudad. Entonces claro, ahí comienza lo que sería la introspección de los personajes, de cómo cierta persona tenía un romance fuera comenzando, o una mujer que está enferma fuera y no puede ir a visitarla, la soledad que sienten, la desesperanza, porque estamos hablando de un proceso en este libro que se alarga, no sé si casi un año, pero muchos meses, y una desesperanza total por todo lo que está pasando, y estamos hablando también de una enfermedad que es la peste, que es mucho más mortífera, y claro, las descripciones que hace de cómo mueren la gente pues también son muy desagradables. Entonces claro, digamos que el libro básicamente, así como El extranjero, era la explicación o la descripción de un sentimiento, que era ese sentimiento de soledad, de incomprensión, del absurdo de la vida, aquí es un poco el mismo caso. Y os diría que incluso me ha gustado más este libro que El extranjero, porque se ve esa perspectiva de quiero contar la historia de la peste, de una bestia ficticia, y cómo ello genera el propio absurdo, la propia desesperanza, la propia soledad y aislamiento de los personajes. Y no sé, me ha parecido súper brutal, o sea, y cuando lo acabas te queda una sensación de vacío, o sea, la sensación de vacío se mantiene durante todo el libro, pero cuando lo acabas es total, ¿no? Y me atrevería a decir incluso que es exactamente como me gusta que esté escrito un libro, y porque a mí me gusta mucho Nabokov, porque Nabokov escribe, que dices, madre mía, cuánta metáfora, madre mía, qué descripciones, qué todo, qué pensamiento del lenguaje tan milimétrico, pero aquí son unas descripciones muy bien cuidadas y que tiene el punto justo de eso, de descripción y de voy a poner aquí florituras, pero el punto justo de también te voy a contar una historia y quiero que sea algo ágil e interesante y que no puedas parar de leer. Entonces tiene esas dos partes, digamos. Hay muchas citas mucho más interesantes que las que voy a leer ahora, por eso recomiendo leer el libro, pero hay un tema, sobre todo en el ámbito más periodístico, que se está tocando ahora mucho, y es básicamente el hecho de hablar o no hablar de muertes, o cómo hablar de muertes, mejor dicho, sería la palabra. Entonces, hay aquí una parte que me ha gustado mucho, porque el libro está escrito desde el principio como si fuera un cronista que va narrando lo que pasa en la ciudad, en su modo de crónica, y hay una parte en la que escribe, pero la noche estaba también en todos los corazones, y tanto las verdades como las leyendas que se contaban sobre los entierros no eran como para tranquilizar a nuestros conciudadanos. Pues evidentemente hay que hablar de los entierros y el cronista pide perdón por ello. Bien sabe el reproche que podrán hacerle a este respecto, pero su única justificación es que hubo entierros durante todo este tiempo, y que en cierto modo se vio obligado, como se vieron todos nuestros conciudadanos, a ocuparse de los entierros. No es en absoluto aficionado a ese género de ceremonias, prefiere por el contrario la sociedad de los vivos, y por ejemplo los baños de mar. Pero los baños de mar habían sido suprimidos, y la sociedad de los vivos temía constantemente tener que dejar paso a la sociedad de los muertos. Esta era la evidencia. Claro que siempre podía uno esforzarse en no verla, podía uno taparse los ojos y negarla, pero la evidencia tiene una fuerza terrible que acaba siempre por arrastrarlo todo. ¿Qué medio puede haber de rechazar los entierros el día en que los seres que amáis necesitan un entierro? Hace poco leí un tuit que me pareció bastante impactante, que decía Hace un mes que vivimos de la memoria. Y es que es así, este libro te describe esa sensación de hacia dónde vamos, o qué somos, o de lo que estamos viviendo ahora, o lo que hemos vivido antes es lo que es realidad, lo que no, esto se va a quedar así para siempre. También ese sentimiento del médico de, no sé si esto va a ser así para siempre. Y en cierta manera, me ha gustado mucho porque incide un poco en el carácter heroico que se presupone a los médicos. Ese carácter que las personas que están salvando, que les gusta la medicina, pues ya se les pone un poco la medalla de héroes y que tienen que poder contra todo, incluso en condiciones que no son las que tendrían que estar. Entonces, claro, por una parte eso está bien, pero por otra parte también demuestra que, o quita la debilidad que también tienen que tener las personas. Y que en este libro está clarísimo, en un momento concreto en el cual el médico ya no puede más y tiene que, digamos, salir un poco de esa burbuja que se había quedado tan deprimente de la ciudad. Y bueno, pero estos son tres historias también que se relacionan muchísimo porque El colgajo es una especie de crónica periodística, también basada en hechos reales, El adversario es lo mismo y Albert Camus lo que hace es, también a modo de crónica, contarnos lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo veo muy ligados estos tres libros, entonces me ha parecido buena idea recomendarlos en pack. Si queréis recomendarme también libros de estos autores, quiero leer más a Carrer, entonces me gustaría saber un poco por dónde seguir, porque sé que tiene varios libros, este he leído que es de los mejores que ha escrito, pero me gustaría que me orientaseis un poco en cómo seguir con Carrer. Tengo entendido que ha tendido en los últimos años hacia escribir menos novelas y más pasados en hechos reales, pero bueno, ya me comentáis un poco en los comentarios si os gusta Carrer y qué leer de él. Y bueno, y Albert Camus pues también quiero seguir con él, porque me tiene enamorada este hombre. Entonces eso, muy recomendados. Eso, espero que os vaya muy bien, que estéis muy bien todos. Yo me despido, os veo en un próximo vídeo, que a lo mejor no es muy tarde. Y eso, si te ha gustado este canal, si te ha gustado este vídeo, pues te invito a suscribirte. Si te ha gustado este vídeo concretamente, te invito también a darle a me gusta. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!